Bueno, y si creemos que Luda está para hacer cosas extraordinarias, no nos engañamos, no nos engañamos porque todavía falta un montón, no, falta un montón. No, creo que el partido, como te digo, no teníamos que habernos descuidado, desgraciadamente tuvimos 5 minutos de falencia y esos 5 minutos nos costaron que el equipo de Luda nos daba 2-3 goles, pero a mí me da que hacer un equipo que entrena todos los días, todo el horario, tienen una planilla grande, sus jugadores cobran bastante y no lo demuestran en la cancha, no sé entonces a qué están jugando ellos. Profesor, por momentos se controla muy bien en la parte defensiva, este muchacho me dejará, me parece por ahí le faltó la contundencia, ¿a usted cómo lo describe? No, como yo te digo, mira, cada partido son distintos, como yo te digo, hoy día nosotros queríamos hacer las cosas de la mejor manera, aguantamos bastante, como yo te digo, pero un equipo que no entrena, porque los bolos no entrenan, porque yo trabajo en Alcobamba, soy el jefe del departamento de deporte de la municipalidad, y vengo y veo a los chicos los días domingos, entonces no es lo mismo estar en un camerino y hablar con ellos los días domingos que entrenar toda la semana, pero ellos entrenan toda la semana, entonces ellos con el trabajo que ellos hacen en la semana, tenían que habernos metido por lo menos de a 7 a 8, pero desgraciadamente no ha sido así, entonces, bueno, y si creemos que el Nudo está para hacer cosas extraordinarias, no nos engañemos, no nos engañemos porque todavía falta un montón, no, falta un montón, y este equipo va a tener que cambiar bastante, si es que yo le quiero ganar a Alcucho, le quiero ganar a Chucha, le quiero ganar a Ica, olviden que si no se van a quedar en mitad de camino, nada más, hay que ser realistas, y los que vivimos de fútbol, tenemos que decir las cosas como nosotros, si no estamos mal, como te digo, ahora todas las personas que han venido a ver en el partido, es muy distinto a aquellos que lo escuchan por la radio, a aquellos que vienen a verlo, entonces, como te digo, ellos tuvieron 5 minutos de alegría, y ahí fue, porque imagínate si nosotros hubiéramos empatado, ¿cómo hubieran quedado ellos? Entonces, en fin, tienen que hacer mucho todavía y trabajar mucho, 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 como te digo.